Dale, 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 dale A ver, queriditas Metropolitano ¿Queréis ver más boxeo o no? Yo no he escuchado nada Yo no he escuchado nada Yo he escuchado murmullo Muy poco ¿Queréis boxeo o no? ¿La gente manda, Tiro? Pues vamos con él El más explosivo de Diana Quedé rey loco del show del Duco, boludo, quedé rey loco, quedé rey loco Damas y caballeros En la esquina azul Qué linda Gary Cristinini, la puta madre, es hermosa, hermosa, hermosa Tremendo O sea, ya, ya, ya Siempre ha querido ser boxeador Profesional Y hoy Para lograr Su sueño Desde Concepción Chile Será Mirá, mirá como bien Ey, che, ey Está fuerte el guacho, eh Se puso polenta Yo en esta En esta voy con Chile En esta voy con Chile En ese lado Qué fuerte, boludo Qué momento importante, ¿no? Aparte la presión La gente ¿Cuántos millones hay de espectadores en este momento? A ver ¿Cómo parar los espectadores? Acá 3 millones 271 mil Se dejan pasar mediados Porque nos acabamos de encontrar Una rampa bloqueada ¿Qué está pasando? ¿Qué? Bueno, entonces esto se estará viendo en casa Es una, por favor Es alguna cámara que pille Esto es una auténtica Locura Me encanta el traje que tiene Cristi, boludo Parece Red de ova Muy bueno A ver Ahora sí Ah Su adversario En la esquina roja Con 97.3 kilos de peso Un metro noventa y cinco de altura Con el corazón Dividido entre Bulgaria Y España ¡Belición! ¡Ay! ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, no? No, no te cortes Uy Che Este viene Parece Parece un vikingo, boludo A ver Este chico tiene un problema muy serio O sea A la hora de boxear Si no tiene brazos largos Para mantener la distancia Tiene un problema con la nariz Porque Le llena a ver Un corto en la nariz Y ya está Se le acabó la pelea Pero ¿Qué música más exótica, no? Con la que está entrando No teme cortes Que místico todo, ¿no? No, qué bueno el tatuaje No, eso es cicatriz, boludo Es un guerrero Es un guerrero este pibe Chile la tiene difícil, ¿eh? Tremendo No, sí Entradas épicas Épicas Aquí en Madrid Misho 97 kilos 1,95 Xelao 94 kilos 1,88 Primera pelea De los pesos Pesados de la historia De la pelada del año Reven Esto va a ser Una sangría Don Simone Estamos Estamos a punto de vivir Algo completamente histórico Más histórico aún De lo que hemos estado viviendo Hasta ahora ¡Guau! Increíble la cantidad de gente que hay Mirá que es la gente No, a mí A ver La entrada de Millo A mí me acojonó, boludo Mirálo Mirá lo que es Millo Ah, mirá Bien cerrado Mierda, boludo Y pero más bien, boludo Me está jodiendo ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! Yo, Ibai, creo Que este combate No llega al final No sé por qué dirección Pero Me sorprendería mucho Ander Que aguanten los nueve minutos Sin que nadie Se vaya Ander Avisen a sus familiares Avisen a sus amigos Porque esto va a ser tremendo Mira la postura de Chelao, eh No, Ingrid Chelao está como agazapado, eh Vamos Chelao Yo estoy con vos, Chelao Vamos Chelao ¡Primir! ¡Avanzado! ¡Primir! 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 ¡Cuidadoo! Y a la golpe Jaime Tuve que mandarla A la habitación de dormir Totalmente La habitación del fron Sin duda Como si yo tuviera Dio ¿Qué pasó? Cuidado ¿Cuidadoo? Un golpe O han hecho daño Se ha lesionado, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Wow Wow No me digas esto No me digas esto No me digas esto ¿Cómo puede ser? ¿Qué mierda pasó? Bueno, a ver si quiere continuar, pero no creo. No, ¿qué va a continuar? Va, imagínate, no sé. No me lo puedo creer. Lo que ha peleado es el 10-20 días. La gente animando a Miso. Bueno, pues... Es así, con Deportes también. Están hablando con Shadow también. Está quitando los guantes ya. Una lesión es imposible. Ha ganado Shadow con 20 segundos. No me lo explico. Bueno, depende, ¿no? Esto ahora dependería de si ese golpe... Bueno, lesión, luego se explica. Es una lesión, pero es un caotécnico. ¿Qué pasó? ¿El guerrero vikingo? Sino que se ha lesionado. Pero, cuéntanos. A ver. Vamos a ver aquí. A ver. Ese es un gesto raro. ¿Ese es un gesto raro? Sí, a ver. Vamos a ver si se ve mejor. Porque es la mano izquierda, ¿no? Es cuando le vuelve, ¿no? Sí, porque manotea un poco, ¿sabes? Es... Hace un defecto técnico. En vez de hacer el giro con el puño, le manotea un poco y le empuja. ¿Veis? Y ahí se ha lesionado. Sí, vamos a entrevistar a un médico. A ver qué nos puede contar de esto. Vamos a entrevistar. Sí, lo tenemos por ahí en el... ¡No lo puedo creer! Sí, nos va a hacer un gesto por ahí. Vamos a ver si podemos hablar con un médico. Nos ha dicho que vamos a hablar con un médico. Por la experiencia es eso, ¿sabes? Porque él mismo hace un gesto frusco. Está un poco frío. ¿Sabes? Todavía no ha roto a sudar. No está... Y con la tensión... Bueno, después veíamos al Caraz, que de repente se quedaba chieso, ¿no? En el momento ya en el taco se tiene. Sí. Aquí ha tirado el mal actor y se ha hecho... ¡Qué puto! Se ha recordado a lo de Lufo, ¿no? Eso, ¿eh? Es un momento. Bueno, por parte de que es una... Que no se preocupa la gente y tal, porque bueno, que no... Nada, eso es una... ¡Aplausos! ¡Aplausos para los dos! ¡Habrá un accidente! ¡A 0-8! ¿Qué increíble? No puedo creer lo que pasó. ¡Victoria! ¡Victoria para Sedao! La cara, la cara de bronca que tiene el pivete. ¡No, de misión sobre todo! ¡No, de misión sobre todo! Y el rival, solo uno y con ese tema... Por eso decíamos que entre hombres grandes, Jaime puede acabar rápido. Totalmente. Y esto ha sido... ¡Pero boludo, esto fue un flash! No como esperábamos, pero que son muy grandes. Y cualquier... Ese tonelaje, moverlo, insisto, en frío, con la tensión... Un empujón y tal, ya ve, ahí está. ¿Se finirá? Claro, o sea, no se venía a tocar o a tener algún problema alguna vez. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es normal. Le ha pasado por un gesto que no ha podido ver controlar bien. ¡Qué fuerte! Se ha visto claramente, ¿no? O sea, el gesto de dolor. Fue una pena, pero bueno. Una pena. Con la entrada que había hecho a Nisho. ¿Qué le está preocupado? Estábamos en el momento azul de la noche. Bueno. Bueno. Es fácil, ¿eh? Sí, muy fuerte. Pero si casi ni arrancó la pelea, amigo. ¿De quién me hablas? No va íntimamente unido a que porque... No, ¿y esto qué pasó? ¿Y esto? No. La publicidad no, loco. Bueno, increíble, increíble lo que fue esta pelea. Fue la pelea que no fue, en realidad. Es como que raro. Raro, rarísimo, rarísimo. Claro, esta victoria no vale de nada, boludo. Pero... Pero, o sea, tipo... Me endulzaron tanto la oreja. Pensé que iba a estar buenísima la pelea. Y pum, pasé, tocó en tomar el hecho. ¿Qué se le va a hacer, no? No, no, no. 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 No pasa en el deporte. O sea, un accidente... ¿Qué ha pasado a Xelao que nunca pude demostrar? ¿Ha estado misión mal en Xelao que era aquí? Es increíble la historia de Xelao. Siempre y el pasado que nunca pude demostrar lo que vale. ¿Tiene otra oportunidad? ¿Ya tendrá otra oportunidad? Qué fuerte lo que dices, Ibai, ¿eh? Ahora sí que nos cuente un poco qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo no sé qué pasó. Sí, parece algo más. No tiene por qué ser algo grave, pero que el lector... Bueno, la imposibilita... Para mí tenía una elección él. Para mí tenía una... Vamos a darle la victoria a Xelao que está ahí en el ring con los presentadores. Así es, Ibai. Estamos con Xelao, estamos con Miso, hemos hablado también con Salvador. Y ahora nos contará un poquito más. Tendrían que cambiarse de lado para que le pueda agarrar la mano al otro. Nosotros vamos a dar el filtro de ganador en este combate. A la esquina azul por lesión del su oponente. A Xelao que se lleva... ¡Ay! ¡Qué victoria más amarga! No, pero que la gente no paga esto, por favor. No, no, es con la gente, sí. ¿Qué culpa tendrá? No, la culpa es ganador. ¿Qué culpa tendrá este pobre hombre? ¿Qué culpa tendrá? Bastante... Debe estar... Debe estar jodido también. Claro, obvio, boluda. Un aplauso para Xelao, por favor. Representante a Chile. Representante a Chile. Ojo que... A ver, como salió, yo para mí igual ganaba, ¿eh? Como salió, para mí igual ganaba, porque el otro era pura película, aparentemente. No, no, pero sigue... Vale. Xelao y Misho, ¿me escucháis? Más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos es un tan... Sí, sí, sí. ¿Me escucháis más o menos, no? Sí, lo escuchamos nosotros. Vale. Xelao y Misho, estáis, si queréis, oficialmente invitados a la velada del año 4, por cierto. Sí, 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 yo creo que sí, sí, yo me quedé recalibida, yo me imagino ellos. ¿No? Pues te entrenaste para esto, o sea... A ver, a ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuentan. Vamos a hablar con ellos, Jaime. Te escuchamos. Pues nada, no sé si tú también quieres tirar algo, Millo, de lo que ha pasado con la mujer, gente que no lo sabe. No sé qué decir, la verdad. Pido perdón a la pregunta de la gente, como el mundo, que... ¿Qué pasó, Misho? Gracias. 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 Chelao, por nuestra parte... Pobre, pobre Chelao, porque hay que estar también en los zapatos de la hora. Lo hablaremos con el médico también, para la gente que está aquí, la gente que está en casa, porque por supuesto que hay un poco que ha pasado, y sobre todo, no sé si hubo dicho lo que más se importa. Chelao, invitado oficialmente a la velada 4, a ella sí que sí. Bueno, fue una victoria con gusto a poco, lamentablemente pasó este imprevisto. Me hubiera gustado también verlo con 4 meses, así que vamos a hacer la prueba ahora. Pues haremos la prueba, ya sabéis que Ibai lo hace todo posible. Chicos, nos vamos a dejar que os gusteis, sobre todo por Misho, por si quieren que, no sé, mirarte algo o descansar. Nos gustaría hablar con el médico, que lo tenemos también por aquí, por el ring, o lo teníamos acostumbrado. A ver, este campo del médico. Para que nos cuente, a ver, qué es lo que ha pasado. Claro, ¿qué pasó? Ahí está subiendo que sí. ¿Qué verga pasó? Está subiendo ya Ibai, el médico. Vamos a preguntarle qué es exactamente lo que ha pasado, que nos cuente. ¿Qué pasó? Hacia la cámara, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Buenas noches. Primero agradeceros a todos los que estén aquí, a Ibai. ¿Qué? ¿Pero qué era ese? ¿Qué 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 genio? Genio. Al lanzar un golpe, se le ha salido algo. ¿Está viendo el médico? Bueno, se nota que ya empieza a ver una alegría en la cara, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, todo. Vamos a ver, lo que ha ocurrido... Lo que ha ocurrido es que al lanzar un golpe, ha lanzado un falso, y entonces el hombro se le ha luchado. Ha sido una luxación anterior de hombro. Gracias a mi compañero, que está aquí. Vení, vení. En un momento lo hemos podido reducir y no ha pasado nada. Ahora lo enviamos para la clínica. Le he hecho una oscuridad y un fuerte aplauso para él. ¡Vamos! ¡Explicaciones personal! ¡Esto es otro nivel, Rebel! ¡Vamos! ¡Vamos! Gente, oficialmente invitamos a la pelada del año 4, que no significa que te leen el rey. Bueno, a ver, dígame qué opinaban de esta pelea. Para mí fue una pelea que no fue, no fue una pelea. La pelea que no fue. Es la pelea que no fue. Me encantó la participación del médico de final. Generaba mucha expectativa. Creo que eran dos grandes guerreros, hubiera estado buena. Qué cagada que se cagó la pelea. Pero bueno, déjenme abajo en sus comentarios. Vamos a seguir reaccionando que... Que seguir y lo mijar.